Señor ministro, he rescatado mi primera pregunta parlamentaria en esta Cámara. Era el año 2000 y le preguntaba a un ministro del Interior del Partido Popular por la represión brutal contra jóvenes que pedían de forma pacífica la abolición de la deuda externa. Y fíjense, no eran años de abuela cebolleta, como decía la vicepresidenta, era hace diez años. Y desgraciadamente hoy la historia, aunque parezca mentira, se repite. Ustedes vuelven al Gobierno, merman los derechos de la educación y cuando los jóvenes protestan hay represión brutal de la policía. Pero ¿sabe lo peor, señor ministro? Que el ministro del Interior busca excusas. El de Justicia lo justifica y usted mira hacia otro lado. Y lo suyo es grave porque los jóvenes del Instituto Lluís Vives están exigiendo que en su instituto haya calefacción, que tienen que ir al instituto con manta. Le están pidiendo que haya suficientes profesores y están apostando por su educación. ¿Va usted a hacer algo, señor ministro? ¿Va a pedirle explicaciones al ministro del Interior? ¿Al menos va a decir que no está de acuerdo con las afirmaciones del director general de la policía cuando habla de los alumnos como enemigos? ¿Sabe, señor ministro, quiénes son los realmente enemigos de la educación en este país? Los gobernantes como Fabra y como Camps, que han metido a los jóvenes valencianos en escuelas de hojalata, que les han dicho que no tenían derecho a un ordenador porque producía miopía, que les pusieron un traductor de inglés para burlarse de una asignatura y que ahora no pagan a sus profesores y no pagan ni siquiera a la calefacción. Esos son los enemigos. Señor ministro, si quiere tener credibilidad, pida explicaciones al ministro del Interior. Exija a los gobiernos del PP que priorice la educación y, sobre todo, diga alto y claro que es inaceptable que en una comunidad autónoma donde se construyen aeropuertos sin aviones no haya calefacción y encima se repriman los estudiantes. Señora Pajín, comprenderá usted que su alegato tiene bastante poco que ver con la fundamentación y el enunciado de su pregunta con las becas. Yo, sinceramente, considero que el tema de las becas es un tema importante y en eso coincidiría con la primera parte de su intervención. El resto de la misma señoría no es que yo mire para otro lado, es que mire a donde mire. Lo único que a mí me causa sorpresa es cómo ustedes se ponen del lado de la protesta, no de la protesta en general, sino de la protesta violenta, de la protesta que infringe las leyes. He escuchado, he escuchado, señora Pajín, he escuchado... Perdón, señor ministro. Señor ministro, he parado el tiempo, perdón, señor ministro. Ruego que dejen hablar a los que preguntan y a los que contestan. Señor ministro. Señora Pajín, he escuchado con paciencia franciscana cómo se dirigía a mí en cuestiones que nada... Franciscana, se lo aseguro. En cuestiones que nada tienen que ver con el objeto de su pregunta, pero como creo que el asunto de las becas es muy importante, me va a permitir que explique, en primer lugar, que este Gobierno no ha hecho ningún recorte y cuando digo ninguno quiero decir ninguno en materia de becas. En segundo lugar, claro, nosotros consideramos que las circunstancias socioeconómicas de la familia son el aspecto determinante en la concesión de las becas y en ese sentido no vamos a producir ningún cambio en los umbrales económicos. Pero también creemos que las becas, siendo como son un elemento instrumental para el ejercicio de un derecho, tienen también que exigir del estudiante unos ciertos umbrales de rendimiento y hay que pedirle al estudiante que sea responsable con ese esfuerzo que hace la sociedad para que él pueda estudiar. Y por todo ello vamos a modificar los umbrales de rendimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Gracias.